En Artemisa, la tierra que me ha dado la sonrisa No te hace falta ser inteligente Para bailar el son con su montuno sabroso Eh, dice la gente Allí hay un bongo cero diferente Que se rompe las manos porque siente Que darle duro al cuero es su cumplido, es su suerte Si, y que bongo Toca al señor Toca, toca Don Quimiñón Eso está querido Donde en la rumba Me dijo al preguntar de qué se trata Cuando quise invitarlo a mi descarga Si es bajo y si es bongo eso seguro está bueno Oye, no pidió plata No dijo ni siquiera cuando pagas Llegó con su bongo a verme en su alma Y me llenó de son la vida me hizo más clara Si, y que bongo, ay que bongo Toca al señor Y toca Quimiñón, toca Quimiñón Pégale con mucho sabor Eso está querido Y mira lo que está Ey, cha, pa' acá Tú, toca al señor Que te quiero ver tocar Quimiñón Y rompe el cuero Rómpele el cuero Eso está querido Yo voy a seguir tocando Sabroso Buscando Siempre buscando Siempre buscando Como se toca un tumbao Bueno Bueno de verdad Bueno de verdad Bueno de verdad Eh, sí Y que bongo Ay, que bongo Toca al señor Escuchen los soneros Quimiñón Que ahora toca el caballero del sol Eso está querido Y que bongo De Artemis hasta París Toca al señor Yo no he visto un bongo cero Caballero Quimiñón Como el pongo